Vamos allá con el FC24, vamos allá con el FC Mobile, vamos a estrenarnos donde realmente no sabía cuándo había salido, pero lo tenemos ya aquí Y bueno, Vinicius Jr. nos da la bienvenida Lo primero que no hice es un saque inicial, supongo que nos hará una especie de tutorial, entiendo yo Vamos a poner el primer circuito, empecemos con ejercicios de tiros Vale, supongo que sí, que va a ser una especie de tutorial y... ah bueno, pero nos dan experiencia con la tontería Vale, ¿cómo se jugaba? Esto era arrastrando, ¿verdad? Ah, nosotros arrastrando hacíamos el tiro, si no me equivoco, o lo habrán cambiado Yo me acuerdo que cuando tú jugabas tenías la opción de con botones o opción de... que con el dedo podías hacer las cosas A mí me gustaba con el dedo, la verdad Ah, no puedo hacerlo con el dedo, vale Tengo que hacerlo sí o sí con los botones, por lo que parece Sí, ¿no? Porque si lo doy... no, no me tira Vale, tengo que hacer con el dedo, ok Vale, no voy a mentir que prefiero... preferiría hacerlo... Preferiría hacerlo con el dedo, o sea, haciendo así con el dedo, pero bueno, ahora lo miraremos Esto a lo mejor en ajustes, luego podemos cambiarlo Vale, he hecho esto A ver qué más tenemos Nos dan un sobre que me pueden dar aquí Ah, la experiencia, es verdad Es verdad, vale, ¿qué es de este? Ejercicio de regates, no dice Vinicius Ejercicio de regates, bueno, a ver, es... Es principi... uy, no le he dado Es principiante, así que entiendo que será, vamos, bastante sencillo No creo que sea nada complicado Supongo, vamos, entiendo Ahora, ¿tarda más en cargar o es cosa mía? Sí, ¿verdad? ¿no? Tarda un poquillo más, ¿no? Me da la sensación Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Simplemente correr hasta el espacio? Bueno, esto más que ejercicio de regates Parece ser de velocidad, ¿no? De ritmo No, no, no nos da la... No nos da la sensación Y no puedo tirar Ah, mira, sí, 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 ya he podido tirar así Ya he podido tirar como me gusta Vale, 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 vale Entonces creo que sí puedo tirar como me gusta Qué guapa la equipación Vale, perfecto A ver qué nos dice ahora Vale, con el sobresillo 30 de experiencia Y mira, nivel 2 Un sobre por subir de nivel A ver 200 joyas Ah, pues mira, bienvenidas sean Vale, enhorabuena Has completado la primera parte De los circuitos básicos Aquí tienes tus recompensas Me van a dar monedas Y algunos jugadores Y me desbloquean algo Que no he visto bien Ah, me han desbloqueado el club Importante que te desbloqueen el club Vamos a ver Gestionar tu alineación Vale, vamos a gestionar la alineación Venga, pum A ver Aquí está la junta del club Desde donde puedes gestionar Tus jugadores y personal De tu club Esta es la valoración general Vale, tiene una valoración de 64 Vamos a ver cómo gestionar tu equipo Vale, pinchamos aquí Vale, este es tu último team Vale, reservas Vale, cojo un jugador y lo arrastro Pues este mismo que tiré es central Es central por central Y tiene más medias Acceda tus suplentes Aquí abajo Vale Deja Que te cuente con un pequeño truco Tuca el polsón Creción automática Vale, y se añadirá, ¿no? Vale, listo Lo de la creación automática Al menos en otros FIFA No funcionaba perfecto A veces te Hacía cosas un poquito Raras Pero bueno Para lo que tenemos ahora Es más que suficiente Toca los ejercicios de pase Venga Vale, pues vamos a hacer Bueno, aprender entre comillas A hacer pases Ok Hemos aprendido a regatear Que realmente es correr A chutar Y ahora vamos a hacer Lo de los pases Toca el botón pasar Para hacer un pase directo Al botón al hueco Para hacer un pase al hueco Vale Vale, pasar Ok, sin más Al hueco Vale, tal cual Y al hueco también Vale, listo Vale Bueno, sencillo A ver, son los controles básicos La verdad O sea, poco es que tenga visto Mucha historia Vale, pero nos dan recompensa Que nos dan 30 experiencias Hombre, entiendo que 30 experiencias Nada más comenzó Mira, justo Subimos de nivel Lo que está diciendo Que entiendo yo Que Al estar recién comenzando Pues será bastante Supongo Vale, ejercicio de defensa Muy bien Vale, aprende a defender Y evitar goles Mantén el botón de sprint Y entrada Para correr al suerte rival Y hacerle automáticamente Tu entrada Una entrada Ah, o sea que solamente Tengo que pulsar un botón O sea, mantener pulsado el botón Y ya está, entiendo No, o sea Es lo que entiendo yo de esto O sea, yo entiendo que Pongo aquí sprintar Y lo hace solo Efectivamente Lo he hecho absolutamente el solo O sea, solamente Tengo que pinchar este botón Y ya lo hace solo Un poco raro esto Pero vale, ok Vale, pulso el botón Mira, es que solamente Pulso el botón Es que no tiene más historia Vale, perfecto Easy peasy A ver, yo entiendo Que cuanto más difícil Sea el nivel de tal A lo mejor tienes que moverte Y coordinarte con el botón No lo sé Pero si no puedes hacer falta Supongo Vamos a terminar Lo básico Bien, y nos van a dar monedas Nos desbloquean un entrenamiento Y nos dan un par de jugadores Creo Sí, bueno Algo Has conseguido más jugadores Antes de imputar el partido Veamos como puedes mejorar Las habilidades de tus jugadores Vale, volvemos aquí al menú O sea, al menú Al tal Club Vale, pincho en Ultimate Team Aquí Me dice el delantero Detalles Vale Esta es la pantalla Detalles del jugador Si tocas este botón Puedes cambiar Entre las tarjetas y modelos Del jugador Las tarjetas Proporación e información Vale Aquí puedes ver La información del jugador O sea, ritmo Tiro Pa, pa, pa Vale Ahora vamos a ver Cómo mejorar Y aumentar su valoración general Vale, le doy aquí A entrenamiento Con entrenamiento del jugador Puedes usar artículos Como experiencia Para fortalecerlo Selección automática Y entrenar Vale, ya he subido de nivel Vale Ok Vale La idea es la misma Que el otro Ah, que tengo que dar A saque inicial Ah, y vamos a Este creo que es La finalización del tutorial A lo mejor Es hora de jugar un partido Vale 1.265 Vamos perdiendo Hostia, pero bueno Nos van a reventar, ¿no? Me han puesto de tutorial Jugar contra el Manchester City Tiendo el Manchester City Medio 85 Y nosotros 64 O 65 Algo así Nos van a reventar, ¿no? Y además ya perdiendo el partido Creo que vamos perdiendo 1-0 Además O sea, creo que nos van a reventar Pero bueno Ok Nos van a reventar Pero bueno Ah, no Que no somos nuestro equipo Ah, vale Pensaba Vale, vale, vale Ah, que yo soy el City Ah, coño Vale Pensaba que era Pensaba por alguna razón Que era con nuestro equipo Ah, vale Pum Uy, la cámara es un poco mala, ¿no? Uf, la cámara no me convence La cámara como que se tuerce ¿No os da la sensación De que la cámara se tuerce? Bien ahí O sea, cuanto Cuanto más te vayas acercando A una de las porterías ¿Veis como que la cámara se... Uy, la cámara se tuerce No me gusta nada esto Uf Uy, esta cámara no me gusta ¿Eso cómo puedo cambiarlo? Esta cámara es Quiero la cámara del año pasado ¿Esto es aquí? No No sé cómo cambiar esta cámara Pero esta cámara es muy mala Uf Es que ahora está bien Pero según sea acercando aquí Uy, Dios Vale Bueno Eh, sí Está lo más fácil posible No sé cómo cambiar la cámara Yo pensaba que cambiar la cámara Era con algo de esto Pero creo que son Para repeticiones Sustituciones Y poner pausa, ¿no? O sea que no tiene más Está jugando ahora solo, ¿eh? Porque si lo doy aquí Vale, tampoco nada Es que fijaros ¿Veis como se dobla la cámara así? Es una mierda Es una... Uf, no me gusta nada No me gusta nada De esa cámara, tío Pero nada Ah, esto es... Ah, no Esto es ofensiva, equilibria y defensiva Ah, vale Quería ver qué era Bueno, pues ya estamos a punto De acabar el partido No me termine de convencerlo De la cámara Os lo tengo que decir No, mira, mira Es que mira cómo se dobla tú Solo una barbaridad Esto supongo que será En opciones del menú En el menú Dar las opciones Supongo A ver, la cámara El año pasado ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era Pero esa es la clave Esa cámara Esa es la clave Cámara clave Así de aquí Entiendo que defenderá Para adelante Ahí estamos Vale, pues minuto 90 Va a pitar ya Vale, pues lo hemos conseguido Yo pensaba que es que Íbamos a jugar con nuestro equipo Listo ¿Vale? Vale Vamos a continuar Perfecto Bueno Lo básico ¿Qué nos van a dar aquí? Desbloqueo de misiones Ah, pues importantes La verdad Sí que es importante Vale, has ganado un sobre Por subir de nivel Con dos formaciones nuevas Perfecto Eso también es importante Tenemos aquí Unas bonitas 200 joyas Y a ver Qué nos dice el menú Vamos a elegir Un escudo Para tu ultimate team Vale Elige el tu escudo favorito También puedes volver A la pantalla de selección de liga Para buscar equipos De otras ligas Elige un nombre Ten en cuenta Que no podrás cambiarlo Después Nombre de usuario Vale Pregunta ¿Se puede poner tildes? No sé si se puede poner tildes Sí se puede poner tildes ¿No? Continuar Perfecto ¿Puedo cambiar de...? Ah, puedo cambiar de esto Vale Pues Vamos a poner... Hostia, pero que ligas Qué cojones ¿Esto está por orden de algo? Estoy repitiendo, ¿verdad? Eribis, Portugal, Francia Italia, Alemania Aquí Vale Listo Vale El escudo se ha actualizado correctamente Perfecto ¿Tengo que hacer algo más? No, no Vale Has desbloqueado las misiones Vamos a ver Qué puedes ganar Al completarlas Vale Misiones Vale Estas son todas las misiones diarias disponibles Ahora vamos a intentar completar una misión Entonces Vale Lo de los sobres de la tienda Que me dan un sobre gratis Puedes conseguir sobres con tus visitas Vale Esto me dan gratis Perfecto Pum Me dan 200 joyas gratis Bienvenidas sean Maravilla Y aquí podemos volver al menú A eso hablar de las recompensas de inicio de sesión diario Cada vez que le inicie sesión Recibirás varios artículos Vale Que recibiríamos por ejemplo 1250 joyas Nada más y nada menos Qué bienvenidas sean también Hacemos un nuevo modo de juego Torneos Echemos un vistazo Vale Quiero cambiar la cámara ¿Cómo coño la cambio? Quiero cambiar la cámara tío La verdad Aquí puedes ver muchos modos de juego Que se irán desbloqueando a medida que avanzas Por ahora vamos a ver cómo se juega el modo torneos Acaba en 62 días por cierto De aquí puedes jugar el torneo de la Champions League Pero también puedes volver a jugar partidos rápidos Y desbloquear más modos de juegos Diviértete Vale Te damos la bienvenida al club Para celebrar el lanzamiento Disfruta de este regalo de monedas y joyas Gracias por ser parte de la comunidad Vale Gracias Perfecto ¿Cuánto es que nos dan? 100.000 monedas Y 6.500 joyas Nada más y nada menos Perfecto ¿Activar notificaciones? No Vale Pues ya estamos aquí Bueno Iba a decir libres entre comillas Porque en el mercado no tenemos Llega el nivel 10 para desbloquear Vale ¿Qué cosas quiero hacer? A ver Lo primero todo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tengo aquí la... Sonido Esto lo voy a quitar todo Un segundo Todos los sonidos fuera Todos los sonidos fuera Vale Esto por un lado El tema de los sonidos Luego Gráfico idioma Eso lo voy a dejar tal cual Vale Vale Otra cosa que quiero... Que quiero hacer Eh... El tema de... La tienda me está poniendo una indicación Entiendo que tengo un sobre gratis A lo mejor Gratis Vale Vamos a abrir los sobres gratis Porque seguro que aquí tenemos Hostia Me pueden dar cosas muy chetas aquí, eh 5.000 monedas Bueno Pues al final no ha sido tan... Tan espectacular Vale ¿Me pone? ¿Por qué pone temor? 3, 4, 5... Ah Porque me pone novedad Vale Pero estos Todos estos son de pago ¿Aquí? ¿Hay otra cosa de pago? ¿O hay algo gratis? Vale Todo de pago Aquí de pago también Aquí de pago también Aquí de pago también Y en joyas Puedo verme un anuncio Límite diario 1 ¿Qué tipo de anuncios salen aquí? Por curiosidad Anuncio de 30 segundos Vale Esto lo quería ver Porque hay sitios Que cuando le das en los anuncios Te salen anuncios de 15 segundos Eh... Incluso de 5 segundos Donde solamente es una imagen Y ya directamente las likees O los más largos Que si no me equivoco Son estos Como los de 30 segundos Entonces era simple y llanamente Pues curiosidad La verdad Era simple y llana curiosidad Vale Perfecto Pues 5, 4, 3, 2, 1 Y le damos A tomar por culo Vale Vale Aquí me dan las joyas Perfecto Bien Entonces le damos aquí Nos vamos aquí al menú He conseguido Esta recompensa diaria Que nos dan la puntuación diaria Vale También he desbloqueado Esto Que No sé por qué Creo que era por inicio De cesión Y... Vale Y estos son Se mantienen No sé Vale Entonces debería Claro Empezar a hacer estas Vale Entrena una vez A cualquier jugador Y pam Vale Perfecto Esto lo tenemos Entonces Pero lo que pasa es que Aquí entiende Me sigue haciendo notificaciones De cosas ¿Qué pasa? Novedad Vale ¿Qué más puedo hacer? Puedo darle a jugar Saque inicial Saque inicial es el tutorial Ah no Esto lo han cambiado A ver A ver Quedan aquí Se desbloquea Tras jugar un partido ¿Qué recompensa dan? Hostia Me desbloquea El ataque enfrentado Uy pues Estoy que hacerlo Cuanto antes Vale Quiero cambiar la cámara Me desbloquea El ataque enfrentado Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿Cómo cambio la cámara? Jugabilidad Eh Space Mayor tamaño No Esto no me hace falta Eh Controles de juego Vale Vale Solo gestos Si No Vale Eh La ayuda visual Está activa Activa la cámara dinámica Para tiros potentes No Fuera Oculta La Un momento La vista isométrica No La vista isométrica Es otra cosa No No es eso Vista isométrica No es la vista No es la vista No Que quiero ver Que es lo que se te acerca Tío Que quiero ver Que es lo que Cojones es Que se te acerca La cámara No se si es eso Es que no se si es eso No pero Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar por aquí Tamaño Tiene que estar por aquí Voy a quitarlo La vista isométrica Vista isométrica A los jugadores Y al balón Y si lo pongo Ocultar No Es que yo creo Que eso no es Eso no debe ser Eso no debe ser Ayuda en los centros Que hay más De automáticos jugadores Modo ¿Será eso? No sé A ver Vamos a probarlo Vamos a ver si Bueno no Lo que pasa es que Claro Eso habrá que probarlo En partido ¿No? Entonces entiendo Que habrá que probarlo En partido Que aquí no se podrá No se podrá ver No lo sé Bueno Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos Oye ¿Cómo se hace un pase por arriba? Ahora que lo pienso Se hace un pase aéreo Vale ¿Ves? Aquí la cámara No se te dobla Aquí la cámara está bien Es en partido Que la cámara te hace algo raro Es durante el partido Tío Es en el partido En el que se le vaya A la olla Vale Nos ha ganado un sobre De estos A ver Hoyas Vale Es durante el partido Que se le va la pinza Completamente Vale Pues esta habrá que mirarlo Esta habrá que mirarlo Bien La verdad La verdad Tarda más en cargar O sea Cuando tiene que cargar Un modo de estos de juego Yo sinceramente Tengo Vamos El pensamiento real Que tarda más que antes Sinceramente lo pienso O sea No estoy de coña Tengo tres intentos Para hacer esto Bueno Pero este es el modo más fácil O sea No creo que Neitemos más de uno Time principiante O sea No creo que haya aquí Mira Me están dando Cosas de fondo Otro Ah claro Porque estamos subiendo de nivel Pero es saquísimo Bueno Cosas del principio Otras 200 joyas Vale Vamos con este Mira Este me da 20.000 monedas Oye Con las monedas que tengo Entiendo que no Que tengo 200.000 monedas Entiendo que no me da para nada Entiendo Vale A ver A ver como son aquí las faltas Vale Es un poco distinto Es un poco distinto Las faltas Ah ya lo he hecho Es un poco distinto Me ha dado la sensación El golpeo y eso Porque era Bueno Que a lo mejor es cosa de pillarlo Pero bueno Va Esto lo tenemos Otro nivel Dos formaciones nuevas Clave Importantísimo Lo de las formaciones La verdad Y vamos con el último De estos De juegos de habilidad Que no sé que es La verdad Eh Contena a tu rival Usando el joystick Toca el botón sprint Y entrada Para hacer una entrada Normal Toca el botón sprint Y entrada Para hacer una entrada Normal Pero si el juego pulsado También funciona ¿No? Por lo que vimos En el Ah no Pero si esto es de chutar Vale Vale Perfecto A ver Si le quiero dar Fuerte arriba Mierda No Ahora Ahí si va a ir a la escuadra Vale Vale Tiene que haber un poquito Más fuerte Ok Bueno Lo vamos a ir pillando Poco a poco Supongo Vale Y con esto Habríamos desbloqueado Esto de aquí Que me dan El ataque Me desbloquea El ataque enfrentado El cara a cara Y bueno Y doscientas joyas Vale Y es Se bloquea Tras de estos juegos De habilidad Y que me das aquí Desbloqueo de intercambio Eso es el bloque De intercambio ¿Qué es esto? Desbloquea el intercambio Pero el intercambio De qué O sea que no sé Que intercambio Del bloqueo Se bloquea Tras completar Todos los juegos De habilidad Y esto que me das Monedas La misma cantidad De monedas Si me das un jugador Y no sé qué Ah que puedo elegir Un jugador Que elija un jugador O sea Pero aquí elijo Nacionalidad O liga Porque si es liga Pues por ejemplo Inglaterra Pero pone Inglaterra Claro si pone liga Por ejemplo Me cojo Inglaterra Si es nacionalidad Pues a lo mejor Me cojo Francia O Brasil Bueno No lo tengo claro Así que venga Vamos a poner Inglés A ver qué sale Monedas Es nacionalidad Pero hostia Walker Me acaba de salir Walker Me acaba de salir Walker Me acaba de salir Walker Vale Entonces Ok Y esto que es un partido ¿No? Jugar Me da mucha pereza Esto ahora Vale Entonces Si yo me voy aquí Y yo me voy ahora A desbloquear el intercambio Vamos a ver cómo usarlo Vale A ver Intercambio Este es el centro de intercambio Que muestra todas las recompensas Que puedes intercambiar Pulsa Puedes tocar Para comprobar sus requisitos Puedes cambiar la pestaña Para recompensa Por ver con realidad Vale Esto es Por ejemplo este Expira en 5 días Yo meto Jugar 70-74 Y me dan 75-89 Ah vale Ok Vale Esto creo que también ha estado el año pasado Ahora que lo pienso Vale Vamos a ir aquí Porque tenemos a Walker Si le doy a creación automática Ahí ha puesto a Walker Perfecto Muy bien Pues con esto Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad Primer contacto con el FC Mobile Bastante bien La verdad Me interesa Me atrae Así que pues iremos dándole Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Tampoco es